Oh, 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 y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo el rey, hace a la gloria por su eterno amor, es por fe y no por obras, y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra. Ayer noche estaba meditando en cuántas nacionalidades hay en nuestra iglesia, somos una iglesia muy internacional, no sé si nos tendríamos que cambiar el nombre o qué, Iglesia Internacional de la Gracia o algo así. Yo conté hasta 25 países, hermanos. Luego os invito en el rato de la comida fraternal, tal vez es un ejercicio para los niños, a pasar con una lista e ir tomando nota de todos aquellos países que están representados entre nosotros. Yo conté 25 y puede que sean más. Es curioso que cuando conocemos a alguien de nuestro país, rápidamente le reconocemos, ¿verdad? Hacen falta pocas preguntas, poco tiempo de conversación, a veces sobre música, sobre gustos culinarios, a veces por el aspecto. Ahora, cuando empiezo a hablar, enseguida localizamos si es de nuestro país, incluso de nuestra región o de nuestra ciudad. Hay rasgos distintivos en nosotros que no se pueden esconder, que están diciéndonos cuál es nuestro origen, nuestra pertenencia, nuestra nación. Espiritualmente también, hermanos. Y aquí es donde el apóstol Juan está apuntando en este pasaje en el que vamos a meditar en esta mañana. Está diciéndonos, si estamos en la primera carta de Juan, capítulo 2, y miraremos a partir del versículo 7, está diciéndonos que es un rasgo distintivo del ciudadano, del reino de los cielos, el amor fraternal. El amor por sus hermanos. Que el milagro del amor fraternal es una señal inequívoca de que alguien anda en luz, siguiendo los mandamientos del Señor. Y que esa señal la tenemos nosotros, como dice en este pasaje, para reconocer que somos del Señor y reconocer quiénes son del Señor y quiénes no son del Señor. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 14. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hasta aquí la lectura en el día de hoy. En sermones anteriores, reprendiendo esta serie, que ya hace varias semanas. Espero que no os hayáis olvidado de todo lo que hemos visto hasta hoy. En sermones anteriores veíamos que Juan está apuntando en esta dirección. Nos habla de la luz y de las tinieblas, de aquel que anda en luz, aquel que anda en tinieblas. Y es una señal distintiva de aquel que anda en luz, el cumplir los mandamientos del Señor y ver ese fruto espiritual en su vida. La vida del verdadero creyente es una vida que da fruto de buenas obras y de un carácter renovado por la obra del Espíritu. Y aunque miremos nuestra vida y no nos podamos comparar con el Señor Jesucristo, porque Él es ese árbol frondoso, cargado de fruto, ese árbol que nos refleja el Salmo 1, que en todo tiempo da buen fruto, nosotros damos ese mismo fruto, aunque sea menor, aunque sea pequeño, porque somos árboles frágiles y jóvenes. Pero es el mismo fruto que vemos en el Señor Jesucristo. La vida del cristiano se caracteriza entonces por ese fruto de buenas obras, ese fruto de un carácter semejante al del Señor Jesús. Y ahora, en este pasaje en el que estamos, Juan el apóstol introduce el tema del amor. Algunos de vosotros estaréis pensando, al fin, porque el tema del amor es un tema central en esta primera carta de Juan. Vamos a hablar mucho en esta serie de sermones sobre el tema del amor. Pero no es hasta aquí que Juan toca este tema. Capítulo 2, versículo 5, nos habla del amor de Dios. Y capítulo 2, versículo 10, al fin aparece el tema de hoy, el amor al hermano. Y en ese orden, porque primero nos amó Dios, para que nosotros nos podamos amar los unos a los otros. ¿Cuál es la evidencia que aquí nos presenta el Señor a través del apóstol Juan? La evidencia que hemos de buscar en nuestras vidas, la evidencia que hemos de buscar en la vida de los demás para reconocer que son conciudadanos del reino de los cielos. El amor fraternal. Y es el tema central en el sermón de hoy. El amor fraternal. Y alguno en vuestra mente estaréis pensando, pero es más importante el amor a Dios. Pero el amor a Dios no lo podemos ver, no lo podemos medir. Por eso la evidencia que Juan continuamente nos está poniendo es, el amor fraternal está reflejando que realmente hay ese amor por Dios. el amor entre los hermanos. Dice el apóstol Juan más adelante, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amas mucho a Dios, bien, amarás a tu hermano. Y ese amor hacia tu hermano será reflejo, será evidencia de que ese amor por tu Dios es un amor grande, verdadero, auténtico. El que ama a su hermano permanece en la luz, dice Juan en esta sección. Empieza diciéndonos en los primeros versículos, versículo 7, hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Juan está diciendo, no os estoy diciendo nada del otro mundo, nada que no sepáis, es lo que habéis oído desde siempre. Es un mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Aquí Juan, como en tantas ocasiones en esta carta, está contradiciendo a los gnósticos de aquel tiempo, que siempre estaban viniendo con nuevas ideas, nuevas doctrinas, nuevos misterios de parte de Dios. Nos está diciendo, cuidado con aquellos que vienen con nuevos vientos de doctrina, os estoy presentando ese mandamiento antiguo, ese mandamiento de siempre. Andemos, hermanos, por las sendas antiguas, por lo que es de siempre que el Señor nos ha dado. Huyamos de aquellos que dicen que tienen un nuevo viento de revelación. Las herejías son nuevas. La verdad es de siempre. De siempre. Está aquí rebatiendo a los gnósticos, que están diciendo que tienen nuevos misterios de parte de Dios, pero en sus vidas no están reflejando nada de la ley de Cristo. Ni lo más simple. Dicen que tienen un doctorado en la facultad celestial, pero no saben el alfabeto todavía. Amar al hermano, ese mandamiento tan antiguo, tan profundo, tan simple, pero tan difícil de llevar a cabo. Siempre ha sido así. Los que alardean de cosas nuevas, no solo los gnósticos del siglo I, aún hoy, los que alardean de cosas nuevas, desprecian lo que es antiguo. Y lo que es antiguo es lo que es verdadero. Es lo que tenemos escrito en la palabra desde siempre. Y hoy día seguimos sufriendo los desvaríos de aquellos que dicen que traen una nueva revelación, una nueva doctrina, una nueva ley de parte de Dios, algo que no conocíamos hasta ahora, que no son más que las barbaridades de siempre, que van cambiando de camisa para que no las reconozcamos, ¿verdad? Y Satanás se disfraza de muchas maneras para hacer estragos dentro de la iglesia. En estos versículos, el apóstol Juan quiere desacreditar a esos falsos maestros de esa época y al mismo tiempo quiere traer consuelo a nuestros corazones. Consuelo a nuestros corazones. Estáis en la verdad. No sufráis ni escuchéis a todos esos. Estáis en la verdad. Lo de siempre. lo que tenéis en vuestras Biblias. La palabra del Señor. Y no necesitáis más. Juan nos está diciendo, hermanos, no escuchéis a los que dicen que tienen nuevos mandamientos, nuevas revelaciones, porque el mandamiento del que yo os estoy hablando es el que tenéis aquí desde el principio, desde siempre. Mirad si es antiguo este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ir al Pentateuco, a la ley del Señor. Levítico 19 y 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley, podemos dividir las tablas de la ley en dos. Unos mandamientos se resumen en amarás al Señor tu Dios, del 1 al 4. Y los mandamientos del 5 al 10 se resumen en amarás a tu prójimo. Y esos son los dos grandes mandamientos. Y así es como el Señor Jesucristo los resume. Estos son los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y sin embargo, vivimos en una cultura, en un tiempo, en una sociedad que no ama a Dios, que no ama al prójimo y que vive obsesionada por amarse a uno mismo. El amor propio en nuestro tiempo es el baremo de la felicidad, de la satisfacción. Y ya nos advierte el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, capítulo 3, que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Y esa cultura popular de la autoestima se ha metido en tantos círculos cristianos y en tantos púlpitos, desgraciadamente, que muchos cristianos viven más preocupados por su autoestima que no por cumplir la ley de Dios. Créeme, ya te amas a ti mismo. Mucho. Demasiado. Te amas tanto a ti mismo que es el baremo que Dios pone para amar a tu prójimo. ¿Cómo debo amar a mi prójimo? Como a ti mismo. No hay tres mandamientos. Amate a ti mismo, ama a tu prójimo, ama a Dios. Hay dos. Y esa es la ley en la cual contrastamos nuestra vida. ¿Amas al Señor tu Dios y amas a tu prójimo? Y para que no pensemos que sí, que ya le amamos, porque fácilmente podemos decir, sí, Señor, yo amo a mi prójimo y yo amo a Dios. No solamente te dice el Señor a quién debes amar, sino cómo. ¿Cómo debes amar al Señor tu Dios? De todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¡Ay, pues aún me queda trecho! ¡Ah, pues si es así, aún tengo que crecer mucho en amar a mi Señor! De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice Deuteronomio 6. Luego viene el Señor Jesucristo y añade un aspecto más a estos tres. Mateo 12, 30. En una cultura griega, obsesionada por el intelecto, el Señor Jesús dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Queréis añadir más aspectos de la vida? Añadidlos. Está diciendo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo lo que eres, con todo tu pensamiento, tus fuerzas, tus sueños, tus ilusiones, tu voluntad. Todo lo que tú eres debe amar al Señor por encima de todas las cosas. ¿Le amas así? Ay, Señor, no. No le amo así. He de seguir creciendo en ese amor por él. Y he de amar a mi prójimo. Sí, ya le amo. Como a ti mismo. Ay, pues no, no le amo así. Porque, ¿sabes? Tú eres la persona que más amas en este mundo. Sí, decimos cosas muy bonitas a los que amamos. Te amo más que nada en el mundo, pero dentro de nosotros pensamos, ¿después de mí? Tú eres la persona que más amas en el mundo. Te cuidas, te peinas, te lavas, te vistes. Huyes de aquello que te produce malestar y vas hacia aquello que te produce bienestar. Tú eres la persona que más amas en este mundo. Y el Señor, tu Dios, lo sabe de tal forma que te compara a ti y ese amor propio por el amor que le debes a tus hermanos. Ama a tu prójimo de la misma manera en que te amas a ti. Y en el matrimonio igual, ¿verdad? Ama a tu esposa como a tu mismo cuerpo. Porque ninguno jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así debes amar a tu esposa como a ti mismo. Este es el antiguo mandamiento, el mandamiento de siempre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios espera que hagamos. Y en especial de aquellos que reciben su revelación. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Pero la realidad que vemos a lo largo de la historia bíblica es desconcertante. Caín mató a Abel. Jacob mintió a Esaú. Judá vendió a José. Ese es el amor fraternal que Dios quiere ver en nosotros. Y a lo largo de los siglos, el hombre se ha mostrado incompetente, incapaz de amar a su hermano. De cumplir esa ley de Dios. Ese mandamiento antiguo, no hemos sido capaces de cumplirlo. Y Juan continúa diciendo en los siguientes versículos. Versículo 8. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo. Ay, Juan, ahora sí que nos tienes desconcertados. O sea, primero dices, yo os hablo de un mandamiento antiguo, el que es desde siempre. Y ahora dice, pero os escribo un mandamiento nuevo. ¿Qué quedamos, Juan? Nos estás despistando. Ahora resulta que hay otro mandamiento. No, no nos confundamos. Se trata del mismo. Ese mandamiento antiguo es un mandamiento nuevo. También es un mandamiento nuevo. Porque el Evangelio es, dice Mateo 13, como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquello que es viejo es nuevo. El mismo mandamiento, ama a tu prójimo, es un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo. Lo tenemos desde hace mucho, pero nos ha sido imposible de cumplir. Pero ahora en Cristo Jesús es hecho realidad. Cristo es la luz del mundo y Él alumbra a todo hombre y todo cobra una nueva dimensión delante de nosotros. Aquello que era imposible, ahora es una realidad en nosotros. En Cristo Jesús tenemos este mandamiento cumplido. En Cristo Jesús tenemos este mandamiento hecho carne. En Cristo Jesús este mandamiento es una realidad que la podemos ver y la podemos palpar. En Cristo Jesús podemos decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él ama a su prójimo como a sí mismo. Ama al hermano como a sí mismo. Ama a su pueblo como a sí mismo. Por eso el Señor dice en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese mandamiento antiguo es un mandamiento nuevo. Porque es verdadero en Él, dice el versículo 8. Este mandamiento ahora es verdadero en Él y es verdadero en vosotros. Ese mandamiento que no hemos podido cumplir, ahora en Cristo Jesús es una realidad y ahora en vosotros es una realidad. ¿Os dais cuenta? Que se está cumpliendo. Ejemplo os he dado, ejemplo os he dado, dice el Señor Jesús. Cristo se ha encarnado y ese mandamiento ahora es verdad y nos amó como a sí mismo y más que a sí mismo, humillándose, ciñéndose la toalla, lavándonos nuestros pies, entregándose en la cruz. Y después de lavar el de los pies de los discípulos les dice, ejemplo os he dado. Pero es verdadero en nosotros también, porque aquello que bajo el antiguo pacto no podíamos cumplir, ahora bajo el nuevo pacto lo podemos cumplir. Es una realidad en nuestros corazones. Dios ha puesto en el verdadero creyente un corazón de carne que sabe amar. Y Dios ha escrito en el corazón del verdadero creyente su ley, para que caminemos en ella, para que la cumplamos. El creyente verdadero medita en la ley del Señor, ama la ley del Señor, cumple la ley del Señor y dice con el salmista, tu ley es mi delicia. Amar al prójimo ya no es un esfuerzo frustrante. Amar al prójimo es una realidad deliciosa, es cumplir la ley del Señor. Y podemos decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es verdadero en Cristo y es verdadero en nosotros, porque Él ha hecho en nosotros una nueva naturaleza. Ay, no penséis, sí, sí, es verdad, yo puedo amar a mi hermano porque qué bueno soy, ¿verdad? Cumplo la ley de Dios. Es realidad en ti porque Cristo ha creado en ti una nueva naturaleza. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El amor fraternal ahora es una realidad en la iglesia del Señor, porque tenemos esa luz verdadera que alumbra. Cristo ha traído un nuevo orden, Cristo ha traído una nueva naturaleza, Cristo es el Adán de una nueva creación, de un nuevo Edén. Y el Espíritu Santo que habita en el creyente está produciendo el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu es el carácter del Señor Jesucristo. Y todos conocemos, Gálatas, cómo empieza el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. En primer lugar, la primera evidencia del fruto del Espíritu en tu corazón es amor hacia el prójimo, amor hacia tus hermanos. Y en base a este criterio, aquí Juan en este pasaje nos describe dos tipos de personas. El que aborrece a su hermano y el que ama a su hermano. El que aborrece a su hermano lo tenemos reflejado en los versículos 9 y 11. Y en pocas palabras, Juan está haciendo una tremenda radiografía del falso cristiano. De aquel que dice que ama a Dios, pero desprecia a su hermano. Y vemos varias características en estos versículos 9 al 11. Me gustaría destacar cinco. La primera, dice el versículo 9. Dice que está en la luz. Sí, dice que está en la luz. Pero está equivocado. Su vida es una gran contradicción. Dice que está en la luz, pero en realidad está andando en tinieblas. Vive una cosa, pero confiesa otra. En su vida hay doblez. En su vida hay hipocresía. En su vida hay engaño. En realidad hay dos vidas paralelas. Con su boca profesa una cosa, pero luego no vive lo que predica. Dice que está en la luz. Versículo 9 también dice, está todavía en tinieblas. Y esto es muy evidente dentro de la iglesia porque, como dice Juan, se ve cómo aborrece a su hermano, cómo desprecia a su hermano. Y se ve claramente que aún está en tinieblas. Y yo doy gracias al Señor por ese todavía. Está todavía en tinieblas porque pudiera dejar de estarlo. Porque pudiera dejar de estarlo. Quiera el Señor que así sea, que muchos que están en tinieblas, como dice el apóstol Pedro, sean llamados de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 11 también dice que anda en tinieblas. Su vida está llena de necedad y de tanta imprudencia que, aunque está en tinieblas, anda. A ver, se va la luz en casa y lo primero que hacemos, ¿qué es? Quieto, parado, ¿verdad? Porque no veo ni dónde están los demás, ni dónde está la mesa, ni las sillas. Y luego vamos a tientas como a ver si llego al interruptor, o a coger unas velas, o lo que sea. Cuando nos quedamos en tinieblas, lo primero que hacemos es, a nadie se le ocurre seguir caminando como si nada, ¿verdad? Este es el necio que dice que está en luz, pero realmente camina en tinieblas, sigue caminando en tinieblas como si estuviera en luz. y tropieza y hace tropezar a todos los que están a su alrededor. En cuarto lugar, versículo 11, no sabe a dónde va. Y sin embargo está guiando a otros. Esos falsos maestros de los que habla el apóstol Juan, no sabe a dónde va, pero guía a otros. Ciego guía de ciegos. Está en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Y hay tantos, queridos hermanos, tantos que no conocen a Dios, tantos que no son nacidos de nuevo, tantos que ni conocen la Biblia, y se erigen a sí mismos como guías, ciegos, guías de ciegos. Y además se ponen títulos de pastores, y de profetas, y de apóstoles, y de querubines, como dice nuestro hermano Sujel Michelén. Hasta de querubines les falta ponerse. Pero no saben ni dónde van. Y guían un rebaño directamente al acantilado. Estos son falsos maestros, falsos pastores, que lo único que quieren es trasquilar a las ovejas y luego dejarlas en medio del desierto a su suerte. Que no aman al rebaño del Señor, solo se aman a sí mismos. Cuando recordemos las palabras del Señor Jesús a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. El amor al Señor Jesucristo se ve de una forma tangible, evidente, en que amamos a aquellos que Cristo ama. A su esposa, a la iglesia, al pueblo del Señor. En quinto lugar, última característica que vemos en este que anda en tinieblas. Versículo 11. Las tinieblas le han cegado los ojos. En realidad tiene dos problemas. Uno, está en tinieblas. Dos, está ciego. Dos problemas. A un ciego puedes encenderle todas las luces de la casa y la casa estará bien iluminada, pero sigue ciego. Así que sigue sin ver. Necesita dos cosas el que está ciego en tinieblas. Uno, ver la luz, escuchar la luz de Cristo, escuchar el Evangelio. Dos, que Dios haga el milagro en él de abrirle los ojos. Porque si hay mucha luz a su alrededor, pero sigue ciego, sigue en el mismo estado en el que estaba. Necesita ver la luz y necesita que Dios le abra los ojos. Un milagro, recibir la vista espiritual. El contraste es tremendo con el versículo 10. Se nos ha descrito aquel que aborrece a su hermano y anda en tinieblas y ahora nos está describiendo en el versículo 10 el que ama a su hermano. El que ama a su hermano permanece en luz. Uf, qué realidad tan simple pero tan profunda. El hecho de que estás en luz se ve en la realidad de que amas a tu hermano. Hermanos, hay muchas cosas hermosas en la vida cristiana y hay muchas cosas importantes, pero fijémonos que aquí no está hablando de cuánta teología sabes, si te sabes el catecismo de Westminster de arriba abajo, no está hablando de si estás en todas las reuniones de iglesia, en todos los comités, en todas las actividades, no está hablando de cuántos años llevas bautizado, ni cuántos cultos vas, ni si te acuerdas de traer tu Biblia. No habla de nada de todo eso. La evidencia, y todo eso es bueno, la evidencia de tu pertenencia al reino de los cielos es ese fruto del espíritu en tu corazón que se llama amor. Amor. Los demonios saben más teología que tú y que yo. Se sabe en la Biblia de memoria. Han estado en la iglesia más veces que tú y que yo. Llevan años intentando entrar aquí y chinchar. ¿Sí? Pero son incapaces de amar. Son incapaces de amar. Ese es un don dado a los hijos de Dios para edificación de su cuerpo y para gloria del Padre. ¿Amas a tu hermano? Esa es la señal de la vida espiritual en ti. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si andas en luz y tus ojos están abiertos, no tropiezas ni haces tropezar. No hay tropiezo en tu vida. Camina en la luz verdadera. Tus ojos están abiertos porque puedes andar y sabes dónde vas y porque no haces tropezar a los demás. Dice el Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Las personas que están en luz, aquellos que están en luz aman a su hermano. La cruz de Cristo tiene perfecto significado para ellos porque Cristo les ha hecho ver la realidad de su pecado en su propia vida, cuán indignos son de ser llamados por la gracia de Dios. Saben que están alejados de Dios pero que en su misericordia hay perdón. Saben que estaban perdidos como ovejas descarriadas, que vino el buen pastor, que los alcanzó, que los cargó sobre sus espaldas, que los llevó al redil. Se vieron a sí mismas cayendo al abismo del infierno y vieron la mano de Cristo haciéndolos y diciendo, este es mío. Yo he pagado por ti. Y el que ha visto esa realidad de la gracia en su vida, ¿cómo no va a tener gracia para con su hermano? El que ha visto de esa manera, de verdad, el amor de Dios en sus propias miserias, ¿cómo no va a compadecerse de la miseria del hermano? Ahora, por el milagro de la gracia en nuestros corazones, es cuando podemos mirar a nuestro hermano, compadecernos de él, acompañarle en su dolor, servirle, amarle. Y los que no son capaces de eso, es que no han vivido la gracia de Cristo en sus corazones. Ahora, los cristianos aman a su prójimo. Aquello que Dios pidió de nosotros desde el principio y no éramos capaces, ahora por su misericordia y por un corazón transformado, somos capaces de amar al hermano. Porque vemos exactamente lo que éramos nosotros sin Cristo y al mirar a nuestro hermano, vemos el mismo milagro de la salvación que Cristo ha producido en nosotros. Y ahora, en vez de rechazar, reciben. En vez de codiciar, comparten. En vez de despreciar, abrazan. En vez de odiar, aman. Porque aquellos que andan en luz hacen lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Y se ciñen la toalla y lavan los pies de sus hermanos. En servicio, en abnegación, en humildad, en entrega, en generosidad. Los cristianos acompañan al que está solo, consuelan al que está batido, exhortan al que está equivocado, enseñan al que está creciendo, sirven al que está necesitado, dan al que no tiene. Y tú dirás, hay mucho de esto en nuestra sociedad. Y yo te diré, gracias al cristianismo. Gracias al cristianismo. Y fíjate de dónde han salido todas las organizaciones caritativas y todas las ONGs y todos los movimientos. ¿Sí? Precisamente no en Arabia Saudita, sino en Europa. Es herencia del cristianismo, aunque Europa quiera renunciar al cristianismo como raíz de todos los bienes que está disfrutando. Es el Evangelio lo que cambia corazones, matrimonios, familias, iglesias, ciudades y naciones. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nuestros dirigentes deberían estar menos preocupados por cambiar el país de golpe, porque el Evangelio es el único que es capaz de cambiar un país corazón a corazón, uno a uno. Hermanos, quisiera con el sermón de hoy que vierais que algo que disfrutamos de forma tan cotidiana como es el amor fraternal es un milagro del cielo. Es un milagro de la obra de Dios en nuestras vidas. La Iglesia del Señor Jesucristo se compone de corazones transformados por su gracia. Mira a tu hermano. Mira a tu hermana. Somos diferentes, muy diferentes. De países diferentes, de lenguas diferentes, de razas diferentes, unos de un país, otros de otro, unos de una etnia, otros de otro. Los que somos del Señor somos hermanos y hermanas bajo un mismo Padre, unidos por una misma sangre, la sangre de Cristo. Nuestra bandera es la cruz. Y el apóstol acaba este pasaje con algunas exhortaciones. Versículos 12 al 14. Nos damos cuenta en estas exhortaciones el lenguaje que usa tan familiar. usa palabras como hijitos, padres, jóvenes, hermanos. Nos está hablando el apóstol como a una gran familia. expresa la idea de una gran familia espiritual. Alienta a los creyentes a permanecer unidos como una gran familia. Los gnósticos y sus herejías han hecho mucho daño, han sembrado división. Y Juan nos exhorta a permanecer en la verdad que es desde siempre, la verdad antigua y unidos como una familia en Cristo. Habla hijitos, padres, jóvenes y nos puede parecer esta sección un poco repetitiva porque aquí Juan está usando un paralelismo hebreo. Repite dos veces algo a los hijitos, dos veces algo a los padres, dos veces algo a los jóvenes. El comentarista Lensky dice que hijitos, padres, jóvenes no está en orden cronológico. Debiéramos esperar padres, jóvenes, hijitos, ¿verdad? Y comenta Lensky que en primer lugar se refiere a hijitos porque hijitos somos todos. Es como Juan se refiere en esta carta a toda la iglesia. Hijitos somos todos. Y luego hay unas palabras concretas para los padres, aquellos que son más maduros en la fe y a los jóvenes, aquellos que son más tiernos en la fe. hijitos nos dice a todos y nos recuerda lo más básico y elemental de la vida cristiana. Nuestros pecados han sido perdonados no por nuestros méritos sino por la sangre del Señor Jesucristo. Que nadie te confunda. que nadie venga a ti con otro evangelio, con otras revelaciones, con legalismos, añadiendo a la palabra del Señor. Sabes que has conocido al Padre, sabes que eres hijo suyo adoptado a su familia, sabes que es gracias a la entrega del Señor Jesús. A los padres les supone un mayor conocimiento y dice a los padres dos veces la misma cosa. conocéis al que es desde el principio. El apóstol Juan apela a los más maduros dentro de la congregación, les llama padres y les escribe estas palabras de advertencia porque ellos conocen al Verbo Divino que es desde siempre. Si llevas mucho tiempo en el Señor, conoces la luz. si conoces la luz, ¿qué tentación debiera suponer para ti las tinieblas? Reconocerás las tinieblas y huirás de las tinieblas. Y luego habla a los jóvenes, aquellos que hace menos que han dejado las tinieblas. Han abandonado el mundo, han abandonado sus deleites, no les va a seducir de nuevo Satanás con sus mentiras ni la cultura con sus promesas huecas. dice, habéis vencido al maligno y repite, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, me encanta el lenguaje bélico que usa aquí Juan. Es una familia pero está en guerra. Me recuerda a la familia de Abraham. Somos una familia pero somos un ejército. Hay un lenguaje bélico aquí en las palabras de Juan. Un tono militar andamos en luz y mientras andamos en luz las tinieblas retroceden porque Cristo es la luz del mundo pero antes de irse nos dijo vosotros sois la luz. Andamos en luz y las tinieblas retroceden allá donde avanza la iglesia y ensanchamos las fronteras del reino cada vez que un corazón cae abatido ante la gracia de Cristo. No le demos ninguna ventaja al enemigo. no le dejemos ni un centímetro de terreno ni sobre tu alma ni sobre tu casa ni sobre tu iglesia. Sí, sobre tu iglesia. La iglesia no es de los pastores ni de los diáconos es tu iglesia y todos tenemos una responsabilidad en defenderla. Fijémonos en el lenguaje que está usando aquí Juan. Apela a todos nosotros no te puedes escapar de las palabras del apóstol. Hace tiempo visité una iglesia preciosa una iglesia grande numerosa había alabanza había devoción había fraternidad había sana doctrina y le comento a un hermano conversando después del culto qué hermosa iglesia es increíble que una iglesia grande continúe creciendo en esa salud y tan preciosa y me contesta el hermano de forma muy sencilla pero muy sincera es que no sólo los pastores la están protegiendo él se contaba entre esos centinelas de la verdad que no iba a permitir que las tinieblas entraran dentro de algo precioso hermanos tenemos una iglesia preciosa protejamosla guardémosla al maligno no le gusta nuestra iglesia y va a hacer todo lo posible por intentar plantar cizaña destruirla desde fuera o desde dentro todos tenemos la responsabilidad de orar por la protección del señor orar por la unidad de los creyentes orar porque ningún mal se extiende se extiende entre nosotros y vendrán ataques y satanás intentar intentará destruir intentará enfrentarnos intentará pagar el amor fraternal pero recordemos que hemos vencido al maligno no le demos ni un centímetro de terreno usemos el escudo de la fe para apagar sus dardos de fuego y sigamos juntos como una gran familia como un gran ejército bajo las órdenes del rey de reyes es un ejército pero es una familia es una familia pero es un ejército y gracias a la misericordia de Dios podemos decir en Efesios 2 ya no somos ni extranjeros ni peregrinos sino con ciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios mira tu propia vida andaste mucho tiempo como extranjero lejos del Padre Celestial te alejaste tanto como pudiste del amor de Dios pero Dios en su bondad te recibió como el hijo pródigo llegaste de nuevo a casa como el hijo pródigo estabas sucio pobre desamparado no tenías nada que ofrecer como el hijo pródigo el Padre te recibió el Padre te lavó te puso una túnica te puso un anillo de oro en la mano y celebró un gran banquete gozoso porque habías vuelto a casa y en esa preciosa parábola vemos encarnado el amor fraternal y tú dirás si veo el amor del Padre veo la mala actitud del hijo mayor porque se enfada de que el Padre tenga tanta gracia y misericordia con su hermano que no ha hecho nada nada más que traerle disgustos y el amor fraternal ¿dónde está? el amor fraternal está en el hermano mayor bueno que te está explicando la parábola Cristo Jesús es el que no está en la parábola porque está frente a ti explicándote la parábola porque ha venido a buscarte ese es el buen hermano mayor el que dejó la casa del Padre le dijo al Padre Padre yo iré a por mi hermano aunque tenga que ir a la pocilga a buscarlo yo lo voy a traer ante tu presencia en Cristo Jesús nuestro hermano mayor tenemos encarnado ese mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo él vino y se entregó por nosotros él encarnó el amor de Dios entre nosotros él ha venido en nuestro rescate él salió a nuestro encuentro para que vivamos su amor fraternal y ahora podamos imitar su amor fraternal entre nosotros amén vamos a orar ayúdanos Señor ayúdanos a que esta palabra tuya sea una realidad en nuestros corazones tú has producido en nosotros una nueva naturaleza aquellos que somos de Cristo tenemos un nuevo corazón que late y te ama que te ama a ti Señor y que ama nuestro hermano que ese amor sea una realidad cotidiana en nosotros ayúdanos Señor a amar al hermano y ver en el hermano tu gracia tu misericordia y tu bondad y ver como tú obras en su corazón como estás obrando en el nuestro aléjanos de todo mal Señor de toda soberbia de toda murmuración de toda acepción de personas de todo favoritismo aléjanos Señor hándos entender que somos de una misma sangre hijos de un mismo Padre salvados por un mismo Espíritu que todos juntos Señor vamos a estar eternamente gozándonos de tu presencia sentados en tu banquete celestial y que esta tierra y esta iglesia Señor se anticipo del cielo porque aquí ya gustamos esa bendita bienaventuranza allí seremos capaces de amar plenamente como tú nos amas aquí Señor haznos crecer en ese amor para que el mundo vea y sepa que verdaderamente somos tus discípulos te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús Amén 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 Gracias por ver el video